En las sombras del poder un juego sucio Un ministro cayó su alma podrida Pero es callante un hombre ya no reluce Manchado de corrupción como un criminal Expediente en mano como un arma mortal Te desnudaron, tu máscara se cayó Secretos oscuros, una verdad brutal Tu juego sucio al mundo entero lo mostraste ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Morena, ven de la impunidad Hasta cuando vamos a permitir esta ilegalidad Al igual que el traidor de Yúñez dice el régimen de otra izquierda Que el corrupto Pérez Dayan es un patriota más Corte Suprema, ¿dónde está tu honor? Ministro sometidos al poder su alma se corrompió Impostores oportunistas sin ningún valor La justicia perdieron, su voz se apagó Pérez Dayan, un traidor sin igual Doblegado por el miedo, sin dignidad Pero el pueblo se levanta con fuerza y valor Y juntos venceremos, esta es la verdad ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Morena, ven de la impunidad Hasta cuando vamos a permitir esta ilegalidad Al igual que el traidor de Yúñez dice el régimen de otra izquierda Que el corrupto Pérez Dayan es un patriota más Desde las calles hasta los más altos cargos La corrupción se extiende como un virus mortal Pero nosotros somos la cura, la esperanza Unidos en la lucha hasta el final ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Morena, ven de la impunidad Hasta cuando vamos a permitir esta ilegalidad Al igual que el traidor de Yúñez dice el régimen de otra izquierda Que el corrupto Pérez Dayan es un patriota más Que el corrupto Pérez Dayan es un patriota más